... He leído, he leído a Conras, he leído, he leído a Ricas, he leído, he leído a El Quijote y luego, bueno, la novela del Torso y el Austerinsky, yo creo que eso es todo he sido derrotado por todas las novelas que he inventado Y dígame una cosa, Jorge, yo estaba pensando ahora en los cuentos cuando usted como escritor, escribe un cuento, tiene previsto el desenlace al comienzo, siempre, ¿no? Sí, eso es lo que me ha revelado No, la primera revelación que yo recibo es la del principio y la del fin Eso siempre lo sé Ahora, lo que yo tengo que inventar o descubrir, vamos a hablar, son iguales ¿Qué sucede entre el principio y el fin? A eso yo tengo que inventarlo y tengo que inventar también qué país conviene Bueno, los nombres de los personajes, la época en que debe suceder Eso me estaba después Pero siempre es el principio y el fin Pero hay otros escritores que solo saben el principio Este Goldsmith, por ejemplo, empezaba a escribir, empezaba por una frase cualquiera Y esa frase decía, él permite siempre un porvenir posible Y eso era la segunda frase y esa era la tercera Pero yo no creo que fuera sincera, no creo que nadie escriba así Nada más un cuento tiene que ser simplemente una serie de caminos que perfectamente concurren Yo creo que sí Yo no soy absurdo pensar, por ejemplo, que Cervantes escribió en Después pensó, después de en, ¿qué pongo? Un Después de un, ¿qué pongo? Lugar Lugar, pero en el norte Es imposible escribir ese método No, no, no Es imposible hacerlo Así es Es imposible hacerlo Así es Y bueno, esto me confirma lo que yo pensaba De la necesidad del conocimiento Y es verdad, el conocimiento del comienzo, el conocimiento del final Y el camino que hay que recorrer después Ahora el camino puede ser muy diverso Sí Y a veces yo he sido Bueno, usted escribió dos cuentos sobre el hombre de la esquina rosada con... Sí, no, no Y a veces he escrito dos páginas y me doy cuenta de que no De que me he quedado buscada El camino no es ese Que esto tiene que ser otro Y entonces, bueno Algunos caminos son laberínticos, por lo general Sí, sí Este, este, suelen serlo Ahora, yo he usado eso en un cuento mío que se llama Las ruinas circulares Ahí el mago empieza obrando de un modo Se imagina a centenares de personas Y luego se da cuenta de que así no puedo proceder Ahora, eso quiere decir que yo al principio pensé escribir el cuento con muchos personajes Bueno, fantasmares y que luego lo cambié Es decir, usé ese error mío, esa vacilación mía Lo usé para que fuera parte del cuento Y no me di cuenta de eso hasta que alguien me lo señaló en los Estados Unidos Que yo había usado eso Dice, qué raro, usted ha escrito ese cuento y sin duda a usted le pasó eso Sí es verdad, le dije, yo lo había olvidado totalmente Y ahora usted me recuerda este hecho que realmente sucedió Y usted leyendo el cuento lo adivinado Usted ha adivinado ese proceso mío que yo lo había olvidado Ahora, usted estaba diciendo recién que usted recibe Usted recibe como un... Viene a ser como algo que es muy vago Un inspiración, lo que se llama inspiración Pero la palabra inspiración parece demasiado... Pretenciosa Sí, pretenciosa Bueno, yo sé que va a suceder algo Y lo que sucede es más o menos el principio y el fin de una fábula, digamos Y luego tengo que averiguar, bueno, si eso debe ser contado en primera o en tercera persona Qué fecha conviene, qué país conviene, qué edad, qué nombre deben estar los personajes Todo eso, por cuenta mía Inspiración es bastante vaga ¿Está escribiendo algún cuento últimamente? Sí, tengo dos o tres Voy a hacer un cuento sobre la revolución del año 55, la revolución libertadora Ese cuento va a ser mi mejor cuento Bueno, uno siempre piensa eso, de lo que está por escribir Ese va a ser mi mejor cuento Y el tema es la amistad Y no es un cuento fantástico Es un cuento cuyo tema esencial es la amistad Esa pasión argentina, quizás La pasión argentina, la amistad O sea que la amistad está tan frecuente en la vida argentina Y en la literatura también Usted tiene, bueno, los segundos sombras El tropero y el chico Bueno, el Fausto No importa la parodia de la ópera Sino la amistad de todos los parceros La amistad de Fierro y de Cruz Tantas novelas de Eduardo Gutiérrez Y tenemos la amistad de Cruz La amistad de los dos hermanos de la intrusa La amistad de los dos hermanos, sí, yo me había olvidado Pero fíjense que estoy hablando De otro, no quiero hablar de usted De libros de veras, no de lo que yo escribo Pero usted dice que este cuento lo tiene avanzado O lo está trabajando en la cabeza por ahora Tengo las dos primeras páginas ya definitivamente escritas Y conoce el final Ah, desde luego, todo el cuento Y camina hacia el final, sí Y justo la revolución Eso tiene que ocurrir unos días antes de la revolución Y voy a hablar de la lluvia, desde luego Ya que usted recuerda La lluvia de septiembre del 55, ¿no? Los primeros días de septiembre Los primeros días de septiembre, sí Esperamos tanto de esa revolución Bueno, felizmente ocurrió Pero luego no se me fue olvidado de tantas cosas En fin, pero mejor no hablar de eso Pero la revolución que es un telón de fondo Sobre una relación de dos personas No ¿O es un hecho...? No, no, no Son... Son activarios conspiradores Y excluyen a una persona Ahí se dice el tema del cuento Y esa persona Al final Entiende que no lo han hecho Por desdén Saben simplemente que él es cobarde Pero le han perdonado a ser cobarde Y siguen queriéndolo Y lo han querido siempre Y se establece una especie de relación entre él Y los que han muerto Bueno, al final del cuento En fin, estoy contando demasiado el cuento Y tengo que escribirlo Si lo cuento muchas veces Este no lo escribo Hay gente así que necesita contar Para ir afirmando conceptos Al contar, ¿no? Parece que Este Afonso D. Hacía eso con este Groussac Alfonso D. Antes de escribir un capítulo Se lo contaba A este Groussac Según cuenta Groussac En el viaje intelectual, creo Y cuenta eso Después lo ha expedido De un modo un poco descortés Le decía J'ai la sensación de un tiempo perdido Tengo la sensación de un tiempo perdido ¿Perdido el tiempo? Sí, pero Claro, como se está hablando Con el otro Rechazaba el hecho de haber adelantado el cuento Sí, posiblemente Pero lo dice que Eso ocurría regularmente Y que a veces Dice Groussac Era mejor el cuento narrado O el texto narrado Al texto escrito Y ahí venía lo del tiempo perdido Sí Tal vez era una intuición Era como una intuición Sí, pero el tiempo lo perdía después Escribiéndolo Señor Groussac Sí Mientras lo había contado Cuánto era más eficaz ¿Quiere tomar otro vaso Más de agua? Una excelente idea Yo siempre estoy listo a tomar agua Tan difícil de conseguir En los Estados Unidos Está en Coca-Cola Pepsi-Cola Agua mineral Pero agua de vidas no El tercer elemento no El tercer elemento no Los elementos de Empédocles eran Sí El primero es el fuego Creo que sí Ahora él dice Magnífica altura del aire En cambio los otros no tienen epítetos Dice el fuego La tierra El agua No, no Sí La tierra y el agua Y luego el aire sí Se detiene en el aire Es lo que alimenta al resto Ahora para Heráclito no El primer elemento es el fuego Todo este hecho de fuego Y para tal es todo de agua Y luego vuelven pedócles Al fuego Como primer elemento Como elemento esencial Qué raro que han desaparecido De la química Esos elementos Y perduran en la literatura Porque todo el mundo Habla de los cuatro elementos Y siguen siendo los cuatro elementos Para ningún físico Los son desde luego Para ningún químico Porque han ido más adentro De esos elementos Sí Claro Han ido más adentro Pero siguen hablando De ellos Tienen un espléndido Por venir Y oral Y literario Esos cuatro elementos Y la ciencia Los liquidó Carece de poesía La ciencia Ellos dicen por ejemplo El fuego Que es el producto De una oxigenación Claro Una combustión Claro De modo que no puede ser Un elemento primordial Supone la combustión De todos los elementos Sí Y ahí se destruye La belleza Bueno Si no buscan la belleza Buscan otra cosa Además no seamos ingratos Con la ciencia Si un llegó En este siglo A la luna No es del todo Inepta la ciencia Así es Sin embargo Su gran emoción Del año pasado Fue el viaje en globo ¿No? Sí Bueno Y también Es una forma De ir a hacer algo Y además El globo También es una invención Así es Bueno El cuerpo humano Es una máquina Y ya la más defectuosa De todas Ya que Bueno Consciente El dolor de muelas Por ejemplo Que es terrible Y ya la segunda vez Cualquier dolor Es terrible Y usted se acordó Ya dos veces De las muelas Se acordó Cuando le mandaban Al dentista Es cierto Y ahora Desgraciadamente No me quedo Una sola muela Estoy lejos De todo peligro Y de toda Dentición Borges Yo quiero agradecerle Esta charla Que hemos tenido En esto de que Usted se dirige A uno solo Bueno Me dirigió Muy gratamente A usted Pero esto Ahora ha durado 20 minutos O 21 O 19 Ha durado más De eso Bueno Ha durado más de eso Y ha sido hermoso Pero muchísimas gracias Y Usted ha sido Tan generoso Me habló De temas tan gratos Para mí Hemos hablado De Conrad Hemos hablado De Chesterton Sí Ahora cuando Yo he recordado Mis pagos Sureros Como decían antes Cuando usted vivía Cerca de Bursaco Así es Y yo cuando me voy De acá Cuando salgo de acá Voy a ir a vivir a Borges Porque vivo en Borges Sí Hay una calle También Borges ¿No? Sí, sí Que mencionas Y la estación Creo que no funciona ¿No? La estación está abandonada Completamente Porque En algún momento Cortaron un hermoso ferrocarril Que iba por todo Por la costa Y Este lo fui una vez Me conocí a un librero alemán Que me dijo Yo vivo En Borges En la calle Borges Y yo ¿Y dónde queda aquello? Entonces me dijo ¿Dónde era? Yo dije Ah, claro Es por mi abuelo Coronel Francisco Borges Entonces yo fui La calle se llama Coronel Francisco Borges No pasa justo por la estación Está un poco distante Claro Y ahora Ahora las explican En las calles Antes ponían por ejemplo Melo Ahora Virrey Melo Antes Borges Ahora Coronel Francisco Borges Sí, sí, está todo Sí Dice Coronel FCO.Borges Sí, está Bueno, sí A veces él sin duda Sí Seguro que era Bueno Gracias 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 Last night You slept On a feathered bed With a sweet stone Now so bravely Oh Tonight you sleep On the cold open heap Along with a Ruggled, tuggled ship Says Música Música ¡Gracias! Música Música Música